Pedro Infante, las teorías de una muerte fingida y el misterio de sus últimos días. El ídolo de Guamuchil oficialmente perdió la vida hace muchos años y con su fallecimiento surgió su leyenda inmortal. Sin embargo, no han sido pocas las hipótesis que aseguran que Infante siguió vivo muchos años más. El 15 de abril de 1957, el mundo del entretenimiento se conmocionó con la noticia de que el ídolo del pueblo, el inmortal Pedro Infante, falleció en un accidente aéreo cuando el avión en la que viajaba se desplomó en un barrio popular de Mérida, Yucatán. Para entonces, Pedro Infante ya era una superestrella consolidada del medio artístico y sus participaciones en el cine y la música lo consagraban como el máximo exponente de la canción ranchera y romántica y la figura más fulgurante del cine nacional. El día de su presunta muerte, el ídolo de Guamuchil viajaba como copiloto en un avión Liberator, vehículo que lo llevó a la muerte, a su encuentro con el creador universal y el hecho de que nunca se encontraron sus restos, que algunos justifican por el impacto demoledor del aparato volador aquel, ha ayudado a abonar a una serie de mitos en torno a su figura. Y es que así como ya hemos escuchado, las famosas teorías de conspiración que aseguran que ídolos como Elvis Presley, Michael Jackson, Jenny Rivera o Juan Gabriel, en realidad, no están muertos, sino que habrían fingido su muerte para hartos de la fama, hartos de dinero, o con diversos problemas legales, económicos, etc., o con amenazas, poder vivir tranquilamente, lejos del ojo público. Estos dimes también alcanzaron a el inmortal Pedro Infante. Las teorías involucran a Pedro, de quien aspectos insólitos sobre su muerte se han rumorado al paso de los años, dando pie a especulaciones sobre que el cantante siguió vivo muchos años más en algún lugar de México. Existen gran cantidad de teorías conspirativas sobre el desenlace del ídolo de México, y algunas de ellas son El cantante de 100 años cumpliría 105 años este 2022, y una de las teorías más sonadas en aquel 1957 fue que el ídolo quiso manejar la narrativa de su fallecimiento, tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades en aquel fatídico accidente, por lo que presuntamente se habría rehusado a que el público lo viera con deformidades y con problemas para caminar. También esta teoría especuló que tras fingir su muerte, Infante vivió en Mérida, alejado de la gente en una finca. Hay versiones que refieren que Pedro adquirió y construyó propiedades en Yucatán, entre ellas hoteles, sitios en los que los lugareños manifestaron incluso haberle conocido en persona. Otra teoría cuenta que el ídolo del pueblo habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la amante de un poderoso personaje de la política nacional, quien loco de celos, al enterarse de la traición de su amor, dio la orden de deshacerse del artista. Se dice que Pedro habría sido trasladado a las Islas Marías, pero según se cuenta, uno de sus custodios habría tenido misericordia de él y lo soltó en la costa Nayarita, donde se rumora que deambuló por años como indigente. Número 2 Pocas semanas después del fatídico accidente de 1957, que públicamente le quitó la vida al artista, tomó relevancia el rumor de que Mario Moreno Cantinflas tendría escondido a Infante en un rancho cercano a Pachuca Hidalgo. Esto, aunque el mimo de México fuera uno de los hombres que cargaron el féretro del ídolo inmortal. Al paso de los días, el mismo Cantinflas alimentó el mito asegurando que Pedro Infante estaba vivo, aunque más adelante le arregló expresando que seguía vivo, pero en el corazón de todos los mexicanos. Se dice que en aquellos años incluso Cantinflas llegó a ofrecer una cantidad de dinero a quien le demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto. ¿Por qué haría eso? Número 1 Años más tarde, en la década de los 80's, un peculiar personaje llamó la atención del público. Se trataba de Antonio Pedro, un hombre que reunía todas las características del protagonista de Nosotros los pobres, estatura, mismas cicatrices, ademanes, la edad que Pedro tendría en aquel entonces, y lo más sorprendente, la misma caligrafía, hecho comprobado con un perito español. Se hizo popular porque aunque muchos lo consideraban el imitador de Pedro Infante, otros consideraban que sí era el auténtico ídolo inmortal, ídolo de México. Se presentaba en bares de Coyoacán y el Centro Histórico en la Ciudad de México. Su popularidad lo llevó a ser entrevistado en televisión e incluso hizo producciones del cine mexicano, donde, dada su extraordinaria similitud con el artista, lo hicieron actuar al lado de histriones que en verdad compartieron el set alguna vez con Infante. Incluso, misteriosamente trabajó con Cruz Infante, hijo del ídolo de Guamuchil. El presunto imitador respondía evasivo sobre detalles de Pedro Infante. Siempre jugó con esa ambigüedad. Sin embargo, un día sí contó anécdotas que muy pocos conocían. Esta ambigüedad, presuntamente para evitar problemas legales o temeroso por represalias de poderosos intereses que aún existen, sobre Pedro Infante, sobre la vida oculta y misteriosa de Pedro Infante. Antonio Pedro, desafortunadamente, terminó en su vejez falleciendo en el año 2013, cuando Infante habría tenido 96 años. Incluso se dice que se conocen muy pocos datos antes de 1983 del sujeto, que fue conocido como Antonio Pedro, por lo que su vida anterior, amigos, sigue siendo un enigma. Lo más probable, amigo suscriptor, amiga suscriptora, lo más evidente, lo más lógico y congruente, es que este personaje llamado Antonio Pedro, si fuese Pedro Infante, debido a que poseía todas las características del ídolo inmortal. Hablaba igual, reía igual, cantaba igual, caminaba igual, hacía los mismos ademanes dentro y fuera del espectáculo, poseía la misma cojera, cantaba las mismas canciones, tenía las mismas cicatrices, escribía igual, tenía las mismas amistades, Es decir, todo apunta, todo señala que en realidad, se trató en todo momento, del ídolo inmortal, del ídolo de Guamuchil, es decir, que Antonio Pedro, si fue Pedro Infante. Saludos a... Junior Pérez, María Caruso, Gabriel Guzmán, Charlotte Bautista, Ubaldo Delgado, Juana Guevara Guerrero, Marta Alicia Dávila, Virginia Araujo, Eva Martínez, Wendy Alvarado, Armando Bernal, José Vázquez, María Cuevas, Irma Cárdenas, y muchos, muchos más amigos que comentaron en el video anterior. Y si el video te gustó, regálame un like, para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!